DEL SUPER Z LATER SYSTEM TAKARATOMI V106 DE GIRO A LA DRECHA TIPO DEFENSIVO USADO POR MIE FUBUKI ES EMPEROR PORNIRS Bueno, es un poco extraño tener aquí una caja de Hasbro en una de TAKARATOMI No se ve tan mal Lo que ves es lo que es Lo que ves es lo que es, exacto Me gusta también la parte de atrás, el grafiquillo Con todo está bien Y aquí tenemos lo que es la puntita Muy excéntrica a mi parecer Todas en general se están volviendo muy extrañas También los colores Y aquí tenemos al Wannabe de Shu Nuestro querido Buki FUBUKI Es el Buki Se ve pro con todo Pasamos a la parte de atrás con nuestras queridas piezas Emperor Forneo, Zero y Yard Las estadísticas un poco también raras La habilidad Chosets Chosets Metal Wave Y tenemos a nuestro niño llorando Porque Shu ya no está en la serie Empecemos por lo primero Tenemos nuestro querido código Y la cosa que ve en el Bailogger Por si lo quieres cambiar o personalizar Pero me hubiera gustado que tuviera otras cosas Sobre todo que tuviera No sé Esto del Beyblade Como eran los del primero Tenemos aquí nuestras estampitas Que son muy pequeñas Y no son muchas Pero Va a ser un poco tardado de poner Aquí está nuestro instructivo Que nadie va a entender A menos que sepan japonés, claro Tenemos aquí nuestro instructivo en específico para los chosets Como User Guide o no sé Un adelanto de lo que será este Nuevo Longinus Quería decir los longinus Pero no más Se ve bien salvaje esa cosa Tenemos nuestras piecillas Una pieza muy extraña que gira bonito Parece una pluma Yard Está muy grande Bueno O sea, sí está No sé Está muy gorda Está muy gorda Esto es muy gorda Tenemos Cero Que ya lo habíamos visto con Requiem Spriggan Una pieza que se ve muy interesante Bueno, me gusta mucho Y creo que no tiene las cuatro estrellas Solo tiene una El otro tiene cuatro Venga Ah, no más Se tiene salvaje metal Ay, bueno Tenemos Emperor Fornus Un tiburoncín No puede ser que sea mi favorito Pero está chido Está súper chido Porque ese parece como si fuera el ojo El diamante Aunque técnicamente está acá Pero se ve súper extraño Pues ya tiene todas las estampitas Cambia ligeramente No se notan tanto Pero pues aquí están las amarillas Las azules Están bien Sí, no se escuchan tan mal No están muy duros Pero tampoco están muy suaves Está bien Está chido Wow Bueno, mira esta cosa Qué curioso está eso Es un pastel Azar y copo rojir Wow Está súper ancho Qué curioso Ok Se mueve más de lo que uno podría esperar Como un león Ah, sí es cierto León Cómo me había olvidado Tal vez tenga más aspecto de un Kyoya Es cierto También por el verde Sí Una vez más El rival es defensivo Como lo fue Kyoya en Metal Fight Así que creo que tiene potencial este Beyblade Aunque de tipo defensivo No sé si tantas salientes Le vayan a ser efectivas Pero quizá sea como Rocky Fang León Que tenga más potencial de ataque Que defensivo Y con esa punta que se mueve bastante Creo que tiene muy buen potencial Solamente queda verlo en batalla Y observar Lo que Fubuki Tiene que darnos Como un gran rival Pero bueno Por el momento ha sido todo ¿Ustedes qué opinan? ¿Les gusta este Beyblade? ¿Cuál de los tres Chowsets Es su favorito hasta el momento? Nos despedimos Y hasta el próximo video Beybladers